¡Pero, ¡Feliz Navidad! Con vosotros esta noche, la Zambomba de María José Santiago. ¡Pero, ¡Feliz Navidad! ¡Pero, ¡Feliz Navidad! Por esta tierra morena, resuma en sus callejones, los días de noche duela. Y el pueblo se vuelve dulce, de polvorón y canelado. Y el alma de Cascabel, cuando va, la Zambomba suena. ¡Pero, ¡Feliz Navidad! ¡Pero, ¡Feliz Navidad! ¡Pero, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La tierra 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 La tierra